Bertín Osborne está orgulloso de todos sus hijos debido a que siempre le dan razones para sonreír. Eugenia Osborne finalmente se mudó a la casa de sus sueños tras separarse de Juan Melgarejo, y enseñó en sus redes sociales el resultado final de cada uno de sus ambientes. Después de semanas de mucho trabajo, la hija de Bertín Osborne terminó de remodelar su casa. Eugenia compartió en su cuenta de Instagram un vídeo donde se pueden ver algunos de los rincones más especiales de la vivienda, a la que le ha dado un toque de campiña inglesa. La modelo eligió un delicado papel de pared en tonos pasteles que combina a la perfección con sus muebles. La hermana de Claudia Osborne buscaba que la propiedad se parezca a una campiña inglesa, y parece que lo ha conseguido. Puso su máxima atención en el dormitorio principal y en el salón comedor. La habitación donde duerme Eugenia Osborne cuenta con una gran iluminación. Ubicada en la buhardilla, es un lugar especial para el descanso. En este espacio de paredes de ladrillo, la influencer encuentra la tranquilidad y la calma después de un día duro de trabajo y obligaciones. La hija de Bertine Osborne tuvo que trasladar su vestidor a otro sector de la casa para poder lograr el tipo de habitación que buscaba. El salón principal se caracteriza por un tipo de decoración muy, british. Eugenia Osborne también le dio importancia a lo funcional, recordemos que vive con sus hijos pequeños. Escogió algunos muebles que no cumplen con función estética, sino de optimización del espacio. De esta manera, la hija del presentador empezó su nueva etapa. Recordemos que hace tan solo unos meses se separó del padre de sus hijos, Juan Melgarejo, después de más de una década juntos.